¿Quieres exprimir al máximo tu disipador Noctua en tu flamante AMD o procesador AMD AM5? Pues quédate con nosotros porque tenemos este pequeñito producto y muy barato de Noctua que va a hacer que rinda al máximo. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gamey.es Hoy tenemos una review un poquito diferente y sé que estáis sirviendo aquí el que para mí es de los mejores y no el mejor disipador por aire forzado del mercado, el Noctua NH-D15 pero no vamos a hablar de él puesto que ya es un producto que hemos analizado sino de estas pequeñitas, la Noctua AM5 Offset Mounting Bar básicamente son unos anclajes nuevos que ha hecho Noctua y que vienen a mejorar el rendimiento de cualquier disipador por aire obviamente hay diferentes versiones dependiendo del disipador que vayamos a montar en la plataforma AMD AM5 ¿Y cómo es posible esto? Quiero mandizar antes de empezar que si compras un disipador Noctua ahora viene ya con esto en el embalaje también se vende por separado por si ya tienes un disipador Noctua por unos 5 litros más o menos lo actualizas y gozas de ese nuevo montaje que por cierto es más fácil ya de por sí que el anterior que teníamos de Noctua en esta plataforma ¿Y por qué lanzar Noctua esto? Pues básicamente porque la zona más caliente por decirlo de la forma más simple posible del procesador en estos AM5 ya no es la central sino que se encuentra unos 0,7 milímetros más abajo de lo que solía estar en los anteriores sockets de Noctua por lo tanto con las monturas tradicionales lo reflejamos bien pero si puede ser más eficiente podemos aplicar la presión más enfocada a donde están los nuevos procesadores y con estas monturas podemos montarlos en la posición original o podemos montarlos esos 0,7 milímetros más abajo más al sur de la placa base si montamos nuestro AM5 nuestro procesador AM5 el sistema de montaje es muy sencillo el producto en general es muy sencillo y los resultados son muy muy buenos obviamente dentro de lo que puedes cambiar o lo que puedes mejorar al cambiar una montura Noctua nos dice que en los AM5 podemos tener hasta 3 grados de diferencia e inferior a un grado si lo montamos en procesadores anteriores en nuestro caso lo hemos probado con un 7700X y con esta bestia en el NHD15 con dos ventiladores montados y mientras veis los test os los traduzco y es que hemos utilizado el mismo montaje puesto que el disipador es nuevo pero montando en el primer test con la posición normal y en el segundo con la posición que nos ofrece de 0,7 milímetros más al sur más abajo y la diferencia es de casi dos grados casi dos grados con tan solo cambiar la posición de la montura nos parece un avance o una mejora muy buena tener en cuenta que normalmente peleamos con el tipo de pasta térmica que utilizamos para bajar un grado y que por unos 5 euros si tienes un disipador Noctua antiguo ganas casi dos grados y puedes llegar incluso a los tres manteniendo tu viejo disipador y en el caso de que compres un nuevo disipador Noctua pues te viene ya incluido en el pack dicho todo esto me parece un producto muy interesante una forma de mejorar lo que ya hay en el mercado por parte de Noctua dentro de su propia marca y por todo ello lo otorgamos los calardones de diseño recomendado calidad-precio y super premium como todo lo que hace Noctua a estos Noctua AM5 Offset Mounting Packs y lo recomendamos obviamente encarecidamente si quieres rascar hasta 3 grados a la temperatura máxima de tu procesador muchas gracias por haber visto este pequeño vídeo y un saludo gracias